Se presentan actos vandálicos de tinte propagandístico, sin duda, en Baja California y hacen escándalo nacional, propaganda también en los medios, hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos, ¿cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos, agresiones, tiroteos? ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen en Estados Unidos? ¿A determinados estados? No, porque estamos enfrentando también, al mismo tiempo, pues una campaña política de los adversarios. Los conservadores están desesperados, ya no saben qué hacer, pero la realidad es otra. Ellos quieren crear una percepción. El país se está incendiando, pues no, ellos apuestan a que le vaya mal a México, porque ya no tienen los privilegios de antes, ya no se permite robar.